Amigos de estos espacios informativos nos encontramos con el licenciado Enrique Martínez Ávila, el regidor de la corporación, miembro de Libertad y Refundación, con muchas esperanzas en Ciudad de la Paz, dado los eventos eleccionarios anteriores. ¿Cómo estamos en relación a este? Pues, Irán, gracias por dar el espacio. Y sí, efectivamente, estamos en el proceso siempre organizativo del partido. Igual como regidor de la corporación Unipal, estamos en la recta final del periodo. Creemos que se pudo haber hecho muchas más cosas, pero hay factores, cantidad de factores que nos inquirieron hacer mucho más por este municipio. Y si hablamos del partido, pues, estamos en ese proceso organizativo libre, tiene todas las opciones para ganar. Xiomara está ganando todas las encuestas. Y creemos que, o estamos seguros que es la virtual presidenta a partir del 27 de enero del 2021. Es algo que debemos de tomarlo como precaución, porque sabemos de que viene un proceso electoral no muy claro. Casualmente estoy hablando con un pastor donde dice que gana Xiomara, según sus revelaciones, pero que miró un montón de muertos. Esto nos preocupa porque también nos está dando signos de que podemos estar un poco alerta. Pero eso es especular, ya que sueña un pastor. Como usted dice, Irán, hay especulaciones, ¿verdad? El mismo nerviosismo del partido de gobierno, pues, hace especular muchas situaciones a tal grado de que han puesto personajes que dicen religiosos para decir que tuvieron revelaciones que gana el partido nacional nuevamente. Entonces, creemos que el pueblo hondureño sabe del daño que el partido nacional ha hecho a este país y que estamos añorando un cambio. Y ese cambio lo tiene Libertad y Refundación con doña Xiomara Castro en la presidencia y con nuestros diputados en el Congreso Nacional y nuestros candidatos alcaldes que van a ser muchos en este departamento. Algo importante de mencionar es este repunte y luego la participación de Robby Mónico Padilla que a pesar de las divisiones internas sigue en aumento, en creciente esta candidatura a la parte que se menciona que está a la par ya del partido nacional, con los mismos votos. Sí, el partido, todos los partidos tienen sus diferencias internas, hay división en todos los partidos o diferentes criterios, no división de pensamiento, pero sí de criterios. El partido nacional tiene sus dificultades, el partido liberal tiene sus dificultades y nuestro partido, no es la excepción, somos producto de un sistema, va, que es el que queremos cambiar. En este municipio, pues nuestro candidato a la alcaldía municipal es el ingeniero Robby Mónico Padilla y por quien pedimos el voto y como pedimos la marca para nuestros tres diputados, Abel Benítez, trabajando de forma honesta, el doctor Bayron, el abogado Roger Medina, que son nuestros candidatos y son los factos muy excelentes para representarnos en el Congreso Nacional y lógicamente que hay que votar masivamente por Doña Xiomara Castro para que desde la presidencia de la República vengan los cambios para este departamento, para este municipio y a nivel nacional. ¿Cómo miramos ahorita el movimiento de los tres candidatos a diputados, empezando por el máximo coordinador en el departamento, como es don Abel Benítez? Don Abel es un líder del partido, es el coordinador del departamento y él está haciendo su trabajo como aspirante a diputado, igual como lo están haciendo nuestros otros candidatos, el doctor Bayron Banegas, el abogado Roger, que los tres tienen un repunte muy bueno en este departamento. Se esperan sorpresas, licenciado, como por parte de Libertad y Refundación en este proceso, dado que se menciona municipios que han sido nacionalistas de toda la vida y hoy están votando por Libertad y Refundación. Enormes sorpresas, le voy a contar, Irán. Tenemos un municipio meramente cachureco, ha sido cachureco, que es Chinacla. Chinacla, nosotros, el candidato lo impulsamos porque él dijo que quería participar en la contienda política y ahora es el virtual alcalde de ese municipio, aún cuando está el Partido Nacional mandando por varios periodos en ese municipio. Y no solo Chinacla, tenemos San José, San José bajo la bandera del IBE, tenemos al profesor Roberto que seguramente ya tiene seguido, que es alcalde, por cierto. La alcaldía, la alcaldía, y actualmente es alcalde. En San José también se ve un fenómeno distinto. Los candidatos del Partido Nacional ahí se han ido cayendo, se han ido para otros países y se han dejado la candidatura votada. A propósito, miren, la música, el ambiente de esta fiesta electoral con Libertad y Refundación. Claro, hay alegría, hay entusiasmo, tenemos voluntariado, porque en este partido no hay dinero, pero sí hay una gran conciencia social y un voluntariado de trabajo y creemos que esto se va a materializar el 28 de septiembre. Ahora, licenciado, concluyendo, ¿cuáles son los cambios que pretende Libertad y Refundación de llegar a la presidencia de la República? Enormes cambios estructurales. Primero, tenemos que recuperar la institucionalidad, ¿verdad? Donde cada institución sea independiente y pueda hacer lo propio. Tenemos que buscar un modelo alternativo económico, o un modelo económico alternativo, mejor como valga la redundancia, en donde se pueda generar empleo a través de la inversión interna, a través de la inversión extranjera y a través de convenios con países amigos que van a traer desarrollo a este municipio. Xiomara Castro tiene un plan de gobierno integral, un plan de gobierno que viene a dar procesos de desarrollo y a hacer procesos de cambio y algo más, que haya justicia social en este país. La participación del licenciado Enrique Martínez Ávila, soy Irán Padilla.